No, no es posible reducir la jornada de trabajo que se establece en el contrato. Para ello es preciso que exista un acuerdo entre las partes, el empresario y el trabajador, que en lo concreto quiera reducir su jornada. Por otro lado hay que tener en cuenta que el artículo 12, el apartado E del Estatuto de los Trabajadores, impide que de manera unilateral se pueda reducir o convertir un contrato de tiempo completo a tiempo parcial. Es más, ni siquiera podría hacerse a través de un proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Lo que sí es posible es que si existen causas económicas, organizativas, técnicas o productivas que justifiquen la necesidad en la empresa de reducir la jornada, tendrá que hacerse a través de lo regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que es un periodo de consultas en el que se deberá acreditar las causas que dan lugar a esta situación, así como las justificaciones necesarias. ¡Gracias!